Martes de Conociendo Más de Contabilidad y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Con gusto, Meritzi, de estar contigo y sufriendo aquí las inclemencias de Richard. Sí, ¿verdad? Que nos están por allá haciendo bullying. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, contador. A lo largo de este año, en general, en particular, se tenían como grandes expectativas de que no iban a subir el precio de muchas cosas, de que nos íbamos a mantener estables en materia económica, después de que el 2015 fue un año muy complicado. Sin embargo, realmente las cosas han cambiado de manera drástica y nos damos cuenta que este año ha sido igual o peor que el año pasado, ¿cierto, contador? No, bueno, desafortunadamente así es, Meritzi, tienes toda la razón. Teníamos la expectativa que este iba a ser un año de crecimiento, donde el precio del barril del petróleo ya se iba a nivelar. Exacto. Y derivado de ello, pues íbamos a tener unas finanzas públicas nacionales más sanas. Sin embargo, pues no es así. No alcanzan los dineros que necesita el gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo su objeto. Y es lamentable porque siempre a las personas de más escasos recursos es a quien se le incrementan todos esos precios. Entonces, vemos con tristeza que el precio de la gasolina se fue hasta el tope máximo, que yo lo había comentado y pues muchas personas no creían que iba a bajar el precio de la gasolina. Así era la perspectiva, tú lo dices muy bien. Todos teníamos esa idea. La perspectiva era de que iba a bajar la gasolina. Con todas las reformas energéticas, teníamos que ver ya como individuos la reforma energética ya aplicada a nuestro bolsillo. ¿En qué sentido? Pues en ver que bajara la gasolina. La gasolina bajó en el mes de enero, pero estaba dentro del decreto, dentro de la ley de ingresos, que iba a estar oscilando el precio de la gasolina de tal virtud de que podría tener un máximo y también podría tener un mínimo. Pero en este mes precisamente se fue al tope máximo, afectando el bolsillo de toda la población. Y entre otros servicios, pues también la misma energía eléctrica es la que sube y derivado de ello, el efecto inflacionario en la economía nacional, pues también se modifica. Recordemos que el INEGI mes con mes está determinando el porcentaje de inflación que se lleva durante el año. Y aunque a nivel nacional este índice o este factor es del 2.74% lo que va del año, es decir, un poquito menos del 3% de inflación en términos generales. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se compensan varios productos, tanto de la canasta básica como otros que no son tan usuales. ¿Como cuáles pueden ser? Por ejemplo, la telefonía móvil tiende a la baja. Ya bajan los costos del servicio de telefonía móvil, bajaron los costos del servicio de telefonía fija. En este mes de agosto bajan los precios de los paquetes turísticos, bajan en relación con el mes de julio, que es el mes donde hay más afluencia turística. Más demanda, claro. Más demanda, pero los productos de la canasta básica, Meritzi, algunos suben y otros pues ya no bajan, como es la tortilla, el huevo, las verduras y desde luego la carne. Todo eso impacta de manera negativa en la economía, ya que los salarios, pues no suben, Meritzi. Sacaban en estos días anteriores una nota donde el presidente de la comisión de salarios mínimos por parte de los trabajadores, pues gana nada más 137 mil pesos al mes. Mientras que el trabajador de salario mínimo, pues gana menos de 3 mil pesos mensuales. Claro. Así de equidistante está nuestra economía a nivel nacional. Exactamente. Contador, usted mencionaba, bueno, el precio de la gasolina se decía no va a estar aumentando como lo venía haciendo mes con mes debido a estas reformas que se hicieron el año pasado. Bueno, recientemente, sin embargo, pues sí tenía un tope mínimo, un tope máximo. ¿Qué es lo que sucede si todo el año se mantiene en este tope máximo al que se alcanzó? Bueno, está dentro de lo permitido, ¿no? Y yo creo que eso es lo drástico. Si bien dijeron que iba a ser oscilante, iba a poder bajar, iba a poder subir dentro de un rango, pero pusieron un rango. Muy amplio. Muy amplio. Así es. Y ahorita ya alcanzaron ese tope. Bien podría mantenerse durante el resto del año en ese mismo rango hasta que nuevamente la ley de ingresos de 2017, pues se modifique a favor o se amplíe ese rango. Exactamente. Y que la gasolina llegue a los 20 pesos. Es decir, si está dentro entonces de la ley y de toda la normatividad, si se permite que se pueda mantener entonces el precio de la gasolina en este tope máximo todo el año. Así es. Sí, digo, es desafortunado que ya una vez que en enero sí se había hecho un ajuste hacia la baja. Sí. Que yo lo comenté aquí en este espacio. Normalmente en enero es cuando tenía un ajuste importante y ya después mes con mes iba subiendo algunos centavos, ¿no? Iba hacia la alza mes con mes. Sí. Ahora fue al revés. Ahora baja, en lugar de subir baja y se siente. El ahorro en un tanque lleno de gasolina era de 20 pesos. Es una cantidad relativamente aceptable. Sí. Porque ya te alcanza para otros insumos. Y por ahí, pues es mentira que no le afecte a la gente que no tiene vehículo, Meritzi. Desde luego que es mentira. ¿Por qué? Porque al subir la gasolina suben en cascada todos los demás artículos de la canasta básica. Todos. Los de las verduras, ¿no? Que gana mucho, que gana poquito, que tiene negocio, que no tiene, que tiene vehículo o no tiene. A todos afecta por igual porque como comentaba usted con todo, lógicamente todas aquellas personas que necesitan transportar sus productos, que necesitan producir con estos mismos combustibles, incrementan los precios de todo lo demás. Así es, Meritzi. Es triste, es lamentable que siendo México un país altamente petrolero, tengamos una gasolina tan cara a nivel comparativo con otros países que bien podríamos compararnos con otros países que son productores, pero también podríamos compararnos con otros países que no son productores y que no tienen una gasolina tan cara, Meritzi. Perfecto. Contadora, aprovechando ya que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros en Conociendo Más de Contabilidad, la semana pasada, el miércoles en Conociendo Más de Derecho, comentábamos el tema de este amparo que habían presentado los empresarios, sobre todo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en algunos estados de la República que lo habían hecho con respecto a estas manifestaciones que se habían estado presentando. Y ellos decían los millones que habían perdido ya a consecuencia de esto que se había venido presentando a lo largo de este 2016. Incluso se tocaba el tema de que, pues bueno, ellos tendrían que hacer algún arreglo o hablar de alguna manera, presentar alguna documentación ante el SAT, porque qué es lo que iban a declarar si no han tenido ganancias, cómo se procedería en estos casos. Sí, mira, el SAT está facultado, su legislación interna, su normatividad interna, le permite en dos vertientes ayudar a los empresarios. Uno, diferir el pago correspondiente de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que los esperen dos, tres meses, el tiempo que sea necesario para que se pongan al corriente económicamente o que se reactive la economía. Y la otra, precisamente, condonar ese pago de impuestos en tal virtud de que es un caso fortuito, ¿sí? Es un caso fortuito y desde luego que afecta seriamente a los intereses de los empresarios. Yo hago un llamado atento a todas las personas que se manifiesten, que piensen también en hacer una manifestación blanca. ¿En qué sentido? Pues en que no lleven a cabo violencia, en que no pinten los edificios, en que no los destruyan, en que permitan el libre tráfico o tránsito de vehículos. Meritzi, es importante que hagamos valer nuestro derecho de manifestarnos, pero también permitamos el derecho de libre tránsito, Meritzi. Eso es un aspecto importante y que consideramos nosotros que, si bien es cierto, las personas tienen derecho a manifestarse, pero lo deben de hacer de manera pacífica y sin afectar el derecho al tránsito ni de los bienes o propiedades, ni del gobierno y mucho menos de los particulares. Aquí en este caso los empresarios también están tratando de organizarse para que, en su caso, algunas aseguradoras, con respecto a cuando aseguran la empresa en su totalidad, pues puedan también, de alguna manera solicitar que se les reembolse alguna cantidad por concepto de prima de riesgo. Sí. Pero, bueno, es lamentable, ¿no? Y desafortunadamente aquí en Morelos, pues estamos también al borde de esa situación, ya que hay muchas organizaciones civiles de diferentes temáticas que se están aglomerando para llevar a cabo un frente común en contra del gobierno actual, donde no están de acuerdo con sus acciones. Es importante que los ciudadanos manifestemos nuestra inconformidad, pero yo llamo a que lo hagamos de manera pacífica, que hagamos una marcha blanca, que no afectemos el patrimonio ni del Estado, porque al final de cuentas es de todos nosotros, y tampoco de los particulares y, en su caso, que permitamos que los empresarios lleven a cabo su negocio, porque no olvidemos que los empresarios precisamente son quien generan la riqueza, quien generan los empleos, quien generan la economía, y de por sí en nuestro Estado de Morelos, pues traemos un déficit económico, Meritzi, y con marchas que afecten el modelo económico, pues no nos va a llevar a ningún lado bueno. No, y ya decían justamente los empresarios, sobre todo los de la Canaco, aquí en Cuernavaca, por día de manifestación ellos pierden el 80% o el 100%, o sea, de sus días de trabajo realmente, y tienen que seguir pagando a trabajadores, todos los insumos que, por supuesto, conlleva el tener sus establecimientos. Contador, este aparo que decíamos, pues lo presentaron principalmente para las ciudades de Veracruz y Oaxaca. Aquí en el Estado de Morelos, ¿cómo se podría proceder? Y, bueno, en general, estos empresarios que presenten esto y que quieran tener este tipo de beneficios o este tipo de condonaciones por parte del SAT, ¿cuál sería el procedimiento que tendrían que llevar a cabo? Mira, ahorita está trabajando de una muy buena manera la PRODECON, en defensa de los contribuyentes, está siendo intermediario entre los intereses del SAT, que obvio son netamente recaudadores, pero también entre los intereses de los empresarios, que es precisamente el generar economía, el generar riqueza y el generar fuentes de empleo. Yo creo que es buen momento para que se acerquen a la delegada de la PRODECON, la licenciada Lérida, que está ubicada en Boulevard Juárez, porque a través de las cámaras empresariales del Colegio de Contadores, inclusive su servidor participa en las mesas de trabajo de la PRODECON y las autoridades fiscalizadoras, se pueden hacer este tipo de planteamientos preventivos, porque, ojo, en redes sociales se está informando que se va a hacer una mega marcha. De dos días. De dos días, cuando menos, en todo el estado de Morelos la próxima semana. Entonces, yo creo conveniente que nuestros colegas, compañeros de la CANACO, de la CANACINTRA, de la COPARMEX, del Consejo Coordinador Empresarial, y en conjunto con su servidor, como presidente de los colegios de profesionistas, nos acerquemos a platicar con la PRODECON y que sea el enlace para ver el SAT, en qué posibilidad está, uno, insisto, de diferir los impuestos, y dos, en su caso, de condonar algunos tipos de los impuestos, ¿no? Y no solamente el SAT, sino también el IMSS y el Infonavit, que es la parte de los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables, ciertamente, pero también ante este tipo de circunstancias que son conocidas y que se cuantifican en un tema económico negativo, pues yo creo que las autoridades deben de ser sensibles, porque si no, pues estamos dando patadas al pesebre, Merit. Exactamente. Contador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Con todo gusto. Buenas tardes a todos. Hacemos una breve pausa, regresamos con más noticias.